Una de las partes más interesantes de este festival, donde cada uno de estos tortuguios se logra su nacimiento gracias al esfuerzo y a la participación de cada uno de los protagonistas locales, que son los que se encargan de recolectar los huevos, conservarlos, ¿verdad? Y esperar a que estos explosionen y poder hacer este momento tan maravilloso. Recordar que nosotros como gobierno, uno de nuestros principales objetivos es la preservación y el cuido del medio ambiente y en ese marco estamos celebrando, ¿verdad? Con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Claro que muy bien, porque lo primero es que estamos cuidando las cosas que Dios creó, no las estamos destruyendo. Porque si no cuidamos lo que Dios nos creó, estamos haciendo nada. Claro, es muy importante, porque usted sabe que de ahí nosotros sobrevivimos. Y las tortugas también, ellas sobreviven sobre el mar. Y si no tenemos esos recursos dentro del mar, nosotros no somos nada en esta tierra. La primera vez que estoy aquí yo, es una buena experiencia porque realmente es que, además de que es turístico.